Venga, allá vamos, un, dos, tres. He perdido por irme a la cama en vez de arrondar, arrondar, a brindar, tanto hay que celebrar. Treinta años de gente y paisajes que aman y cantar, otra ronda, otro lugar, otra historia que contar. Cada puerta que te abre, todo el mundo, a ver qué hay detrás. Todos vidas, inventarios, ni un resumen, ni un ya está. Que va a estar todos vidas, hoy ojos, hoy mojos, y el punto y final. Hoy no habrá canto del cisne, ni es el nuestro el funeral. Baila barco, la barco, si el bicho abre el pico, no hacemos cuadrar. Terminar y pensar si esto acaba de empezar. Aún le estamos pillando el tranquillo un malo de rondar. Quien nos quiera prefuminar, que haga cola para entrar. La rondalla de la residencia tendrá que esperar. Treinta años y aún más, lo que sea sonará. Porque, niña, la ronda es un vicio que cuesta dejar. Otra treinta y venga a champán. Treinta años casi nada. Si, donde bien se está, se está buen rato. ¡Qué tal treinta más! Calles por las que ronda el viento. Puertas que ya no se abrirán. Cada vez menos y más viejos. Cuéntate así, el cuento acaba mal. Aunque de ti dependerá. No dejes que te escriban el final. Defiende cada escuela y cada hogar. Por cada aldea vamos a luchar. Aquí quiero vivir. Con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz. Precisamente aquí. Y por mí que gire el mundo, ya lo veo desde aquí. Aquí, repítelo, quiero vivir. Ni en New York, ni mucho menos en Madrid. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Ya lo veo desde aquí. Yo soy así. Aquí quiero vivir, como el águila en su altura, como el lobo en su cubil. Precisamente aquí, que la cabra tire al monte, yo me vuelvo a mi revir. Aquí, revir, te lo quiero vivir, ni en New York, ni mucho menos en Madrid. Yo soy así, yo soy así. Cada mañana es un comienzo, un nuevo mundo que estrenar. No se hable más, aquí me quedo, la puerta abierta y llora por el mar. Aquí quiero vivir, no hay paisaje más hermoso que el que ves dentro de mí. Precisamente aquí, con semillas del pasado, siempre soy el porvenir. Aquí, revir, te lo quiero vivir, ni en New York, ni mucho menos en Madrid. Yo soy así, yo soy así. Ya sé que en cuanto acabe el paso doble, reanudará el reloj su cuenta atrás. Que en cuanto grite, en cambio de pareja, un año entero a bailar con la soledad. ¡Señor! Un día estaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.